Hola, perdón, ¿una ferretería? ¿Por aquí? Sí. Una ferretería por aquí, claro, o sea, es una estona de ferretería esta. Oye, por favor, pero tú nos ves cara a nosotros de... O sea, no, perdona, pero no participamos de esas actividades. Una ferretería, dice la... Hostia, pero... Eso es lo que pasa siempre con el perro. ¡Gracias!